¿Sabes mi amor? Todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, no hay pensar de que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a visitar Por esa cara preciosa, esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida me quiero, que ya me quiero casar Toda mi alma vibra al compás y una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo Rota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda eres tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado, estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda eres tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 I Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos 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 Muchas gracias. Allá en mi pueblo donde yo vivo, tengo una playa bonita, una gente que me espera, con cariño a mi llegada, allá en mi pueblo donde yo vivo. Tengo una casa bonita, donde espera mi llegada, mi padre, mi buen hermano. Y en esta casa donde yo vivo, calle primero de mayo, donde lloró al invitarla, con mil más grandes recuerdos, calle que baño de polvo, de niño a mil pies del caldo, por lo pobre que yo he sido, no me duele decirlo. Música Música Los grandes recuerdos que yo guardo, en esta linda casita. Música 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 Porque así tiene que ser 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 Estoy supiendo ya Porque así tiene que ser 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 Que así tiene que ser Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Que así tiene que ser No me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías No te imagino una sirena, en un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, tu tinajito ya muy pronto volverá Cerca de mi casa, hay un camarindo Con de una calandria, con los unidos La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día Bajo está cantando, esa de frillera Que se borre un sango, a la primavera Que se borre un sango, a la primavera Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guardar char Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guardar char Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guardar char Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guardar char ¡Gracias! 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 Tú tienes una carita de ángel Muelleca preciosa Pero con el rumbo de tu pelo Eres una diosa En tu cabello tiene mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te dejo en la boquita Me gusta estarte sola Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te dejo en la boquita Me gusta estarte sola Y decirte mamacita Por ellas Por su caminar, por su figura Por ellas Por una sonrisa que nos da enloquecer De amor Por una mirada que nos diga al infinito Por ellas Porque forzan los sueños de los hombres Por ellas Porque son como luminosas estrellas Por ellas Por sus detalles Por sus recuerdos Por su amor Por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas Aunque mal paguen Por ellas Quiero hablar contigo Como un amigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero Quiero que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Quiero Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebranzas Quiero 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 Que me comprendas Sé que es mi llanto Que tú brotando Quiero Que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga DJ Jarocho DJ Jarocho Mi amiga Mi escucha Y mi amante Bien Esta melodía Yo la grabé Hace Pues más de 15 o 18 años La van a recordar Porque es una melodía Muy bonita Y muy romántica Se le dedico A mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos En la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa Nasta Surhag Sara Lecky En Houston Texas Y aunque hay mamita Recibela con amor Y a tu mamita también A mi papá A la escuela Volverá Volverá Las noches Aquellas Cuando vuelvas Volverá Las noches Aquellas Cuando vuelvas Volverá Las tardes Tan bellas Cuando vuelvas Volverá 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 Y a tu mamá Y a tu mamá Cuando vuelvas Que no lo pierde, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo amo Y no puedo yo vivir sin su casa Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logró conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras dar timores Tanto más mi corazón Que lo tengo a dolor y dolor De tanto padre Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora DJ Carocho DJ Carocho DJ Carocho Yo odio a mi madre Y solita Y solita A la vez Sin darme cuenta siquiera Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que no me lo hirviendo Hasta que llega una noche En que muertes, la soñé Que no lo confia a buscarla Pero ya, la encontré Me enseñan en que mi pobre madre quise ver ella lo que hace Me diga de puerta en puerta que le diera de comer Y en el rincón de una iglesia fuerte de frío tal vez Sin calar una queja pasó toda su veje Siempre que te pregunto de cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás El aplauso para Costa Azul Una vieja que yo conocía debajo de la cama un gato tenía Cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía Salieron de San Isidro Pasan por San Clemente Pasan por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo ¿De dónde son? ¿De dónde son? Ella es la de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra siquiera un hombre por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida la traición y el contrabajo Son cosas incompatibles Una vieja que yo conocía debajo de la cama un gato tenía Cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía Si dices que no me quieres quiero saber la razón Si dices que no me quieres quiero saber la razón Las cositas que te digo son cositas del corazón Mamita la lotería yo me quisiera sacar Mamita la lotería yo me quisiera sacar Pa' llevarte de la mano por todo el mundo para pasear Pa' llevarte de la mano por todo el mundo para pasear Cochinéame, cochinéame, me gusta que me cochinéen Una vieja que yo conocía debajo de la cama un gato tenía Cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía Muchas gracias Muchas gracias Tengo una casa bonita Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allí en un pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita corrida Música ¿Dónde será mi llegada? Y para el Goodmanino Y en esta casa donde yo vivo, calle primero de mayo Donde yo la licitaba, por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo, de niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido, no me duele decirlo Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carollo, DJ Carollo, DJ Carollo Aunque sobre mi familia, vivimos siempre felices Pero la vida sigue se oscuro Dejando todos los recuerdos, por el calor que ha pasado Porque así tiene gente Porque así tiene gente Porque así tiene gente Porque así tiene gente ¡Gracias por ver! 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 que el amor que yo te daba es el amor que le daré. Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad. Después por ahí me verás caminar mi feliz, es el amor que le daré, es el amor que le daré. Orillas del río bravo, hay una linda región, orillas del río bravo, hay una linda región, son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamoron querido, trate por olvidar, mi matamoron del alma, trate por olvidar. Y nací sobre tu suelo, trate por olvidar, y me crié sobre tu playa, trate por olvidar. Mi matamoron querido, trate por olvidar, mi matamoron del alma, trate por olvidar. Dij, 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 Dij. ¡Oye, Liga de Cordela! ¡Dij! Duro, 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 duro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 AudioJungle. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.